Jejeje ¿Cuántos viewers tienes ahorita? No, aquí en Twitch casi no tengo, wey. Nada más creo que está el Chano, wey. Aquí en Twitch es como empezar desde cero con el YouTube, wey. Así más o menos, wey. ¡Hue puta bomba! ¡Gonorrea! ¡Hue puta! ¡Este wey qué pedo! ¡Marica! ¡Marica! ¡Pérate! 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 ¡Qué pedo! ¡Me puta! ¡Me puta! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me puta! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué pedo, wey! ¡Marica! Acabaron de tirar dos bombas, wey. ¡No! 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 Yo ya no voy jajate wey Fueron Fueron dos cohetes no wey, dos palomas Es que el presidente viene mañana y aquí es una zona bastante de guerra Espérate espérate que mi boca esta llamando Si wey si si toma la llamada wey, salte de la partida wey no mames Escondete Alex porque ¡Gueron! ¡Gueron! ¡No! ¡Qué punto! ¡Sus! Amén Tira la venta Espérame, espérame, espérame Oh, no mames Vale, mierda, güey ¿Es en serio que todavía tenemos gente? Corre, cabrón Ahora te revivo a Alex, ¿eh? Nada más déjame Agarrar munición, güey, porque Ay, bro No mames, neta, güey, ¿neta tiraron bombas, güey? Simón Verga, güey, no mames ¿Qué pensaste que era? No, güey, pensé que se te había caído el agua caliente, güey O no sé, güey, algo de la cocina, qué sé yo, güey No, neta Es que no se escuchó, güey, por eso Por eso dije, no mames, ese güey, qué pedo O se le metió una rata, güey, o qué pedo No, no, güey, en serio Fueron bombas, güey Me acabé de llamar mi padre Por parque ¿Dónde estaba yo? Es obvio, güey, no mames Tu papá también vive ahí en Colombia, güey Pero, o sea, qué pedo con su presidente, güey O sea, independientemente, o qué pedo, güey O sea, no entiendo No, es que lo que pasa es que aquí donde yo vivo Es un pueblo de conflicto, sí Es como que un pueblito que está entre medio de la montera Ajá Y pues aquí está un grupo guerrillero llamado LN Entonces ellos lo único es que están al mando ahorita De entre las guerrillas, sí Ya como, como, como la guerrilla de la paz Ajá, sí, 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 lo sé Ya se, ya se Ya, ellos ya se, este, qué Ya se entregaron, ya Sí, algo, algo leyendo de noticias De que ya habían firmado lo de la paz Y no sé qué tanto, ¿no? Exacto, ajá, exacto Ahorita quedó nada más la guerrilla de LN Y esta es la que está costando Y supongo que es la que está ahí como que Y como, y como, sí Y como, y como mañana O no sé si ya habrá llegado El presidente llega aquí a este pueblo No sé qué va a hacer aquí Porque aquí lo que está buscando es la muerte nada más Y, y pues acabaron de hacer eso Y ya me lo venía a venir Y ya desde que me dijeron eso Y vi un poco de, de, qué De policías veteranos aquí en, en el pueblo Y dije, aquí se va a armar un mierdero A la verga, güey, no mames Y por eso estoy jugando aquí tranquilo Y no estoy en la calle De hecho están pasando como cuatro patrullas Enfrente de mi casa Y un can en la tanqueta Pero está todo bien Estoy vivo Cállate, pendejo No digas mamadas de que estoy vivo, güey A la verga Parry, yo estoy en la colombiana Parry, tras de lado Parry Ya lo voy a ir Parry No mames Cancela a las colombianas Parry, uno Cancela a las colombianas Estoy cagado ahorita Donde estoy aquí jugando Se sintió demasiado cerca No mames Tengo que me saque de pedo, güey Dije, chale Este güey, qué pedo Se le cayó El agua caliente, güey O se le metió una rata, güey O qué pedo No mames No, no, bro Yo dije Ya lo está violando Su tío Este pendejo, güey Ya, pues, de serio, güey Sí, güey, sí Pues es que Mira ¿Tú de dónde eres, Alex? ¿Eres de aquí de México, güey? Bueno, pero no radicas aquí, ¿o sí? Bueno, es que aquí Aquí en México, güey Siempre hemos dicho, güey Y eso le molesta Entre comillas Hay gente que le molesta eso, güey Pero aquí en México, güey Normalmente nos solemos burlar De nuestras desgracias, güey Entonces Por eso Pues ya, güey El día que pasó Lo del temblor, güey Del 19 de septiembre No mames, güey Ese día también No mames, güey La neta La vi bien cerca, güey Me queda madre Que si hubiera quedado El edificio donde yo estaba, güey No mames Ahorita quién sabe Si estaría aquí, güey La neta, güey Y ya cuando pasó, güey Ya estuvimos fuera de peligro Y ese pedo, güey Pues nos empezamos a cagar De la risa, güey Y empezamos acá A tirar pila, güey Y que la chingada Y que esto Y que el otro, güey Entonces Pues es que así somos aquí, güey Bueno, o sea Nos reímos de nuestras desgracias, güey Aquí también, pero Es porque ya, güey Es prácticamente la muerte encima No, 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 no No, no, no No, no, no 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 como no wey pues si no mame si wey no hace falta en 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 por ahi tipo 12 12 de la noche no falta que tiren otra bomba no mame o si no se estan dando que mamon wey la neta yo si dije desde que llegaron desde que llegaron comandos especiales aqui al pueblo y aqui se va a formar un yardero por ahi arriba wey me estan disparando a mi es enserio vienen estando por alla si wey por alla me estan disparando wey si si lo siento encima wey no mas que yo no traigo nada wey una pistolita con 14 varios aca hay una escopeta wey aca hay una havok ah esta pita escopeta no me gusta spitfire here traes balas del spitfire? no wey no no ten wey si esto wey tambien va vas a agarrarla o no la agarraste? si si la agarro wey es que wey estoy cagado tengo la mano me estan temblando si te creo wey la neta wey pero ya es que eso ya se ha vuelto aqui bastante comun porque asi no venga alguien especial aqui pues casi siempre hacen atentadas chavi wey que pinche ya estoy acostumbrado si wey entonces entonces la gente la gente pues digamos que estoy en una esquina y pues ahi esta circulando la gente normalmente con sus motos o o comprando cosas si y en la otra cuadra pues comienzan a a tirar bala o a tirar bombas pues la gente sigue normal como si nada en otra esquina si y en la otra esquina se forma el caos entonces como que no mames wey esto lo dice paulo londra si vive en una esquina yo vivo en la otra si wey aca ya esta looteado eh todo esto ya esta looteado wey aqui hay balas de las ah ya aca tambien traigo wey necesito un arma un arma ligera asi a huevo esta no 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 wey es que no es en todo colombia no es en todo colombia osea en ciertas partes que son de conflicto por ejemplo si tu te vas a bogotá la capital obviamente no van a estar allá cualquiera tirando porque wey allá a bogotá que es como la zona no hay son pedo asi es que es que es la capital es como decir allá en mexico pues en la capital de mexico pues la ciudad de mexico wey esta tirando bombas no wey osea ya esta todo looteado wey allá no van a estar osea si hicieron una vez un atentado pero fue creo que ahhh ahhh fue a que? a la escuela de policia que fue a mierderos allá a la escuela de policia me acuerdo cuando vi la la serie de pablo escobardo le pusieron un pinche carrobomba con no se cuanta dinamita se llevó todo ah si si fue muy lindo momento todo esta aca ya looteado wey eh no no viste el capitulo donde esta pasando los camiones llenos de cocaina y unos policia y unos policia llegan los paran para revisar el camion si 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 y lleva como como 15 o 20 camiones llenos si no todo el puente y todo eso se llenado si ajá hay cajas muertes wey eh parece que entonces que quedamos plata o plomo ahhh simon simon tienes que irte la serie es un bicho de pablo que es plata o plomo bicho pablito hay un chaleco morado por cierto hay un chaleco yo necesito otro cargador wey aqui hay una rompecranios esperate a ver que mis amigos se lo estan pidiendo tenemos la la speedfighter y la devotion la speedfighter yo tambien la traigo wey esta chida wey la speedfighter esta chida marica esta formando el mierdero creo que el presidente no se asoma por aqui wey jajaja jajaja quien es el presidente de colombia jajaja jajaja en si el tenia muy buenas intenciones pero en si lo difamo mucho por lo que el el antes era de una guerrilla que se creo en los años 70 oye de hecho tengo una exposicion mañana sobre eso jajaja m19 y y que? no se wey tu eres el que vas a exponer wey jajaja jajaja saliendo unas leyes pues que la gente no queria y bla 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 entonces pues era como la oposicion por decir asi eso era la oposicion y y en fin pues llegaron ellos eran poquitos al comenzar eran poquitos y ya comenzaron a unirse mas gente mas gente y pues despues llegaron a la conclusion que para poder para poder tomar el poder en colombia pues tenian que hacer un un que? un como se llama esa palabra? en fin iban a tomar el palacio de justicia de colombia iban a tomarlo para ellos y pues se vieron que la unica manera era con mano armada entonces se fueron todos a a como suicidas se fueron todos al palacio de justicia aqui en bogota a matar todos los politicos jaja la madre wey el bicho es loco wey y pues despues ya con el tiempo y no lo pudieron lograr y muchos de esa guerrilla murieron y pues el quedo el era un comandante y despues ya con el tiempo y despues ellos se pues ellos se ellos y se fueron a la chingada quedaron vivos y y uno de ellos pues fue el y por eso tiene espama de no mames wey jaja y pues por eso la gente no queria votar y que si entonces por eso era la discusion de mucha gente que loco wey jaja pablo queria hacerte lo mismo y queria volver a ser presidente si si oye pablo queria ser presidente y casi lo logra pero no mames wey ah bueno quien sabe quien sabe si hubieran logrado ser presidente ese wey no la neta wey ajaa es que no mames wey osea como un pinche como un narco wey dejaron escudo azul ahi wey porque yo necesito wey el era el era intocable en medellin ese wey era intocable en medellin chaa y en la ciudad de medellin era intocable chaa wey no me dejaron ni siquiera una un chalequin wey tu hijo super jodido compadre no mames incluso el daba creo que daba 200 dolares por cada policia no mames mando bueno el hizo como creo que la el presidente o no me acuerdo la repubblica aqui de colombia pues estaban estaban todos pues contra pablo y no me acuerdo que lo que le hicieron y pues el se puso enojado no no se y pues reunio a los superiores por decir asi de su de su poder y pues lo mando a ellos para que fueran alla a ahi estan wey a donde vean sicarias y toda esa weyada a donde vean donde vean sicarias y toda esa weyada pues para que pues para que le dijeran les pasara el comunicado que por cada policia que mataran le iban a dar 200 dolares no mames wey que loco y por cada superior que mataran pues le iban a dar este 500 dolares ahi va el otro wey eh y pues entre todos se esparcieron la voz y todos los sicarias de colombia pues estaban estaban contra los policias al principio incluso los mismos policias se traicionaban entre ellos y se mataban para pagar no mames wey que loco wey eso si ya es de pelicula no wey no mames eso si ya se escucha de pelicula eso que eso no estaba en el asia jajajaja no mames wey hay un episodio donde muestra eso wey si donde un policia traiciona pues al amigo el para y le toma incluso lo mata y le toma fotos asi como que para para pruebas creo que creo que estan aca wey eh aca viene tambien wey eh va uno aqui a su aca esta wey aca viene wey si si ya lo vi con esta man aguanta aguanta wey porque se creo que se estan aventando el ram con otros weyes que no veo wey pero mientras mientras tanto le lechones con estan aqui adentro de esta casa wey eh acaban de revivir un wey eh estan por alla estan por alla wey a ver por aqui estan disparando vale ya nada mas quedan esas wey aqui dan eso nada mas vamos 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 estan tocados a huevo wey baje uno baje uno ahi hay otro wey ah buena no mames siiii jaja lo baje con la granada wey yo no hice nada bajó un wey con la granada asi ah si